Muy bien, aquí está el primero. ¿Mito o verdad? ¿Las zanahorias te ayudan a ver en la oscuridad? ¡Mito! Aunque las zanahorias sí están llenas de vitamina A que ayuda a mantener la vista, no obtendrás visión nocturna. En los años 40, las fuerzas aéreas británicas inventaron un nuevo radar y para mantenerlo en secreto, le dijeron a todo el mundo que eran las zanahorias las que les ayudaban a ver de noche. Los diamantes no son una piedra preciosa especial. ¡Verdadero! Aunque los diamantes pueden ser una gran piedra de compromiso, no son tan raros como nos han hecho creer. Las campañas publicitarias han convertido esta roca tan común en algo extraordinario. Si quieres algo realmente excepcional, las gemas de painita son preciosas y te vaciarán la cartera al mismo tiempo. Cerca de 50 mil dólares el quilate. Los Froot Loops tienen diferentes sabores. ¡Mito! No tiene sentido evitar el color que no te gusta. Todos son del mismo sabor. Incluso Kellogg's ha declarado que todos comparten el mismo sabor a fruta mezclada. ¡Ay! Ya no sé en qué creer. Dejar caer un centavo desde el Empire State Building puede destruir a una persona que esté debajo. ¡Mito! Aunque la moneda no hará cosquillas, no dañará a nadie que esté en el suelo. Sencillamente, el centavo no puede acumular suficiente velocidad mientras cae al suelo. Es mejor guardar el cambio en el bolsillo. La luna tiene un lado oscuro. ¡Mito! No, la luna no va a usar la fuerza para gobernar. Nuestro satélite está influenciado por la marea con la Tierra, lo que significa que siempre estamos mirando a un lado. Pero no hay uno oscuro permanente. Los Kleenex fueron diseñados originalmente para las máscaras de gas. ¡Verdadero! Sí, Kimberly Clark diseñó originalmente un fino sustituto de algodón para ser utilizado como filtro. En 1924, Kleenex empezó a venderse en Estados Unidos como removedor de crema y maquillaje y acabó convirtiéndose en los pañuelos de papel blando que nos encantan hoy en día. El chocolate es malo para la salud. Vaya, si no es un mito, ¿eh? Aunque demasiado chocolate, al igual que el exceso de cualquier cosa, puede sin duda provocar algún daño, un poco puede ser muy bueno para ti. Pero no cualquier chocolate, solo el tipo oscuro. ¡Delicioso! Dormir el fin de semana te ayudará a recuperar el sueño perdido. ¡Mito! Por muy cómoda que sea la cama un domingo por la mañana, simplemente no puedes reponer el sueño perdido. Dormir de forma irregular puede reducir tu concentración y rendimiento. Si estás renovado cuando te despiertas, has dormido la cantidad adecuada. Los zombies son reales. ¡Verdadero! Ningún ser humano se ha convertido nunca en el sombri hambriento que tanto nos muestran en las películas, pero existen en el reino animal. Un hongo que tiene un nombre muy largo que no quiero pronunciar se apodera de las hormigas con sus sustancias químicas. Bajo el control del hongo, la hormiga deja a su familia para encontrar una rama u hoja muy específica. Luego, deja que el hongo brote de ella y libere esporas en el mundo. ¡Guau! ¡Qué encantador! El organismo vivo más grande es la ballena azul, el elefante africano o Shaq. ¡Mito! Aunque todos ellos son grandes, el hongo de miel de las montañas Blue en Oregon gana por bastante. Con una longitud de 5,5 kilómetros, eso es 6,5 Burj Khalifas de punta a punta, y sigue creciendo. Pero por el lado bueno, es comestible. ¿Alguien quiere un omelette de hongos? Los pavos pueden sonrojarse. ¡Verdadero! Al igual que los humanos, los pavos se sonrojan cuando están emocionados, enojados o enfermos. La piel de la cabeza y el cuello puede volverse roja o incluso azul. La piel carnosa que les cuelga del cuello se llama curúncula. También se vuelve rojo brillante cuando el ave está emocionada. Aunque creo que no en acción de gracias. Solo tenemos 5 sentidos. ¡Mito! No hay un número correcto. Algunos dicen que 5, 7, 14, 24 o incluso 57. En realidad, nuestros sentidos más básicos son la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Pero también el movimiento, la posición corporal, la temperatura, el equilibrio y el sentido de nuestro estado interno. Como sentir tu corazón. Por ejemplo, si cierras los ojos y te tocas la nariz, eso es propriocepción o posición del cuerpo. Los murciélagos son ciegos. ¡Mito! La vista de los murciélagos, de hecho, es mejor de noche que la nuestra. Simplemente no pueden ver tan bien con la luz de día porque solo observan en blanco y negro. Quizás este mito surgió del hecho de que los murciélagos utilizan el sonar para navegar sin vista. Los unicornios son reales. ¡Verdadero! Pero aún no son caballos. Los venados son probablemente los culpables. Un solo cuerno puede ser una anomalía genética que se encuentra en algunas especies. Posiblemente dando lugar a la leyenda del unicornio que se formó hace mucho, mucho tiempo. La miel nunca se echa a perder. ¡Mito! Si la dejas descubierta en un ambiente húmedo, se estropeará. Sin embargo, mientras se mantenga tapada y no se le añada agua, la miel no debería echarse a perder. Tiene propiedades antifúngicas y antibacterianas, lo que significa que ningún organismo puede vivir en ella. No importa qué tan vieja sea tu miel almacenada, probablemente es perfectamente comestible. Las naranjas siempre son naranjas. ¡Mito! Las naranjas dulces son un híbrido de las mandarinas y las toronjas con una piel verde brillante que ayuda a protegerlas del sol. En climas más cálidos, como el sudeste asiático, las naranjas siguen siendo de color verde brillante cuando están maduras. Te hace preguntarte qué fue primero, si la fruta o el color. Hay bichos en tu frappuccino de fresa. ¡Verdadero! Pero ya no. Un colorante hecho de insectos diminutos molidos llamados cochinillas es usado por muchas empresas para hacer el color carmín. Starbucks dejó de utilizar el tono rojo de bichos en sus frappuccinos de fresa en el año 2012. Los bomberos utilizan agua más húmeda. ¡Verdadero! Para ser más eficientes en detener incendios, los bomberos han empezado recientemente a añadir ciertas sustancias químicas al agua. Los agentes humectantes reducen la tensión superficial del agua, lo que hace que se extienda más fácilmente y se impregnen los objetos. Deja a las avispas en paz y te dejarán tranquilo. ¡Mito! Aunque esto funcione con las abejas, sus primas las avispas de chaqueta amarilla no estarán de acuerdo. Conocidas como una de las más malhumoradas, se dice que pican sin ser provocadas. Incluso si solo ocurre que pasas por delante de su nido. Así que si ves avispas, pásalas de largo. La Torre Eiffel debía ser derribada después de 20 años. ¡Verdadero! La Torre Eiffel se diseñó para mostrar la potencia industrial de Francia durante la Exposición Universal. Los diseñadores colocaron ingeniosamente transmisores y antenas en la parte superior para que la torre fuera demasiado útil como para eventualmente demolerla. Los piojos prefieren el cabello sucio. ¡Mito! Los piojos no piensan realmente en la limpieza del pelo. Simplemente necesitan pelo humano al cual agarrarse. Tanto si está reluciente de limpio o más grasiento que una freidora. Los piojos se alimentan de nuestro cuero cabelludo y el pelo es solo el lugar donde pasar el rato. Las jorobas de los camellos almacenan agua. ¡Mito! Los camellos no almacenan agua, sino grasas en sus tejidos. Igual que yo luego de las vacaciones. Estas reservas de lípidos permiten a los camellos sobrevivir durante días en el desierto sin buscar otras fuentes de comida. Beben grandes cantidades de agua a la vez y la almacenan en su torrente sanguíneo. Necesitas beber 8 vasos de agua al día. ¡Mito! Mantenerse hidratado es fundamental, especialmente en clima caluroso. Pero parecemos olvidar que todas las bebidas son principalmente agua, incluso el té y el café. Nuestro cuerpo es el mejor indicador de cuando hay que tomar agua. ¿Tiene sed? Entonces es momento de beber. Un elefante nunca olvida. ¡Verdadero! Al tener el cerebro más grande de todos los animales terrestres, los elefantes deberían poseer una gran memoria. ¡Y la tienen! Ser capaces de recordar todo su territorio, sus amigos y los lugares donde encontrar agua es crucial para la estructura social de los elefantes. Puede que incluso tengan mejor memoria que tú y yo ahora. ¿Dónde dejé mis llaves? Los plátanos crecen al revés. ¡Verdadero! Los plátanos crecen de forma natural hacia el sol a medida que aumentan de tamaño. Por eso tienen una curva. Entonces, ¿eso significa que los hemos estado pelando de la forma incorrecta todo este tiempo? Tal vez. Ningún número antes de mil contiene la letra L. ¡Verdadero! Puedes intentar deletrear cada número si quieres, pero apuesto que simplemente me vas a tomar la palabra. El libro Guinness de los Records fue creado para arreglar diferencias en discusiones. ¡Verdadero! El mejor libro de cultura general del mundo se publicó en 1955 tras una discusión sobre el ave de caza más rápida de Europa. El director general de la cervecería Guinness se dio cuenta de que no existía un libro de preguntas de trivia. Así que creó uno propio. Y el resto es historia. Estás comiendo wasabi real. Mito. Cuando te sientas a comer un sabroso sushi, esa pasta verde a veces no es wasabi. Es rábano picante. El wasabi es muy caro y tiene un sabor más suave. Si no está hecho frente a ti, no será auténtico. Ahí lo tienes.